Son ocho minutos, la gente también va a entrenar contigo, Miriam. Vamos a arrancar haciendo una rutina muy tradicional dentro de todo esto. En general vamos a mezclar sentadillas con un poco de glúteos, porque me dijiste que te gustaba entrenar más el tren inferior, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, hay que hacernos un poco de glúteos, porque ya estamos muy flaquitas. Bueno, vamos a hacer una pequeña sentadilla y cuando te levantas, vas a levantar la pierna recta y vas a contraer los glúteos de forma alternada, ¿sí? Ahí y vamos alternando, perfecto. Inclínate un poco hacia adelante, poné contraer los glúteos también. Hoy con nosotros Miriam Arevalos, entonces entrenando Miss Paraguay 2015, así que ya con todo aquí en casa y vos en tu casa también entrenando con nosotros. Bien ahí Miriam, levanta un poco más la pierna y poné bien duro en los glúteos. Eso. Eso. ¿Sentí el trabajo Miriam? ¿Sentí, está sintiendo ahí el de sentir, se siente? Sí. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar Miriam y te vamos a poner ahí bien fuerte para que te motives? Cualquier tema de Ariana Grande, me encanta. Bueno, Ariana Grande, entonces Marcelo, ponéle, dale el gusto a Miriam. Impresionante, vamos con todo entonces. Genial. Decime. Siguiente ejercicio ahora. ¿Cómo? Decime, te escucho. Vamos al siguiente ejercicio. Dale. Vamos al piso ahora. Ok. Fíjate vos, las dos piernas plantadas al piso, vamos a levantar y contraer los glúteos. Levantamos entonces la cadera, contraigo los glúteos y voy para arriba. Uno. Subo y bajo o dejo arriba. Subís y bajás. Ok. Contraer los dos glúteos y baja de vuelta. Vamos a diez repeticiones. Un poco difícil hacer, Diego, que contraiga un solo glúteo, la verdad. Bien ahí. Bien ahí. Muy bien, mire, muy bien. Está bien, perfecto. Bien arriba y contraer los glúteos. Uno. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahora sí. Eso. Atendeme, Miriam, porque vamos a cambiar. Vas a poner una pierna. Ok. Encima, así. Ahí. Y con un solo pie vamos a ir arriba. Y ahí contraes un solo glúteo, ¿sí? Ok. Ahora sí. Arriba. Uno. Eso. Dos. Vamos hasta diez. Tres. Vamos, gente, en sus casas. Hoy entrenando con Miriam Arevalo. Eso. Vamos, que tenemos que recuperar el glúteo. Hay que recuperar todo. Todo. Estamos recuperando. Nos estamos poniendo de a poquito en forma todos juntos. Eso. Es que esta cuarentena nos tiene a todos así. Eso. Nueve. Y uno más. Diez. Cambio de pierna. En su casa también. Nos están viendo en todo el país. Cambian. Vamos recibiendo mensajes de todas partes del país. Ok. Cambio de pierna, entonces. Sí. Cambio de pierna, Miriam. Fuerza. ¿Qué tal estás, Miriam? Bien. Siempre hay un lado que cuesta más. Y creo que es el izquierdo. Soy diestra. Sí. Tú sabes que eso es normal. Y está bueno tu comentario porque mucha gente muchas veces se pregunta, tengo más fuerza del lado derecho que el izquierdo y ese tipo de cosas es totalmente normal, así que no hay ningún problema. Pero vamos a controlar. Vamos al siguiente movimiento, Miriam. Nos ponemos así, pierna recta y vamos estirando la pierna bien recta y contrayendo los glúteos. Diez por lado, Miriam. A ver un poquito cómo te sale ahí. Ok. Eso. Arriba. Dejo arriba o bajo. Bien arriba. Contraeme los glúteos, Miriam. Perfecto. Bajo y suba o dejo arriba. Dejas arriba recta la pierna así como estás haciendo. Ok. Perfecto. Uno, dos, tres. Move un poquito. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y hago cambio, cambio de pierna. Uno, bien Miriam, bien gente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos volvemos a parar. Ok. Eso es, nos volvemos a parar y hacemos un poco de este ejercicio que parece, le parece la sentadilla pero en realidad se llama bailarina. Vale. Las dos puntas de los pies apuntando para afuera. Ok. Y vamos bien abajo ahí. Uno, bien cortito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos, fuerza. Vamos hasta 20. Me gusta porque haces conmigo, digo, normalmente los entrenadores te dicen, anda, hace tal cosa y vos estás ahí sufriendo sola. No, no, vos sabes que es muy importante ir acompañando, de verdad, y hacer también las correcciones. Eso es fundamental porque la gente te está mirando ahora, Miriam, te estás copiando igualita que vos. Sí, exactamente. Eso. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Quedan dos minutos cuarenta y cinco. Y vamos al primer movimiento. ¿Te acordás, Miriam? Abajo y atrás la pierna. Eso. Muy bien. Inclínate un poco para adelante. Contraeme los glúteos. Vamos, fuerza. Eso. Bien ahí, Miriam. Buenísimo. Si ustedes supieron lo que yo estoy viendo. Entrenando con nosotros. Bien ahí, bien ahí. Buenísimo. 15 segundos más, aguantame. Eso. Abajo. Eso. Contraigo los glúteos. Eso. Bien ahí. Y ahora sí, vamos al piso, Miriam. Ok. Y subo despacio y bajo. Subo despacio, aguanto ahí y bajo. Aguanto un segundito ahí. Ok. Contrayendo los glúteos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí, súper. Acá, quedándome quietita, tomo un poco de aire. Muy bien. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Ahora sí, ponemos una pierna encima de la otra, Miriam. Y 10 por pierna. ¿Te acordás? Ok. La una sola vez. Vamos. Eso. Eso. Bien ahí, bien ahí. A ver. Perfecto. Excelente. Cuando llegas a 10, cambias de pierna. Ok. Muy bueno. Vamos. ¿Cuánto falta? Eso. Cambio de pierna. 10 más. Último minuto, Miriam, aguantame. Bien. Excelente. Vamos, gente. Ustedes también en sus casas. Entrenando hoy con Miriam. ¿Qué más motivación podés necesitar? Último. 10. Ahora vamos arriba. Eso es. Bailarina. Bien abajo. Ok. Y no subo todo. Ahí nomás, cortito. Uno, dos, tres. Vas a aguantarme durante estos 40 segundos finales sin parar. Más abajo, Miriam. Más abajo, gente. Eso. Bien. Piernas y glúteos hoy con Miriam. Más abajo, Miriam. Más abajo. Ay, pues. Eso. Ahora sí. Fuerza, fuerza, fuerza. Vamos. Que nadie se rinda. Eso. Positivos todos. Vamos. Buen trabajo, buen trabajo. Más abajo. Más abajo, más abajo. Vamos, vamos, vamos. Eso. 10 segundos. No, no, no. No me abandones. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Sigue abajo. Vamos abajo. Sigue, sigue, sigue. Que se acaba el tiempo. Y ahora sí, tiempo. Devolveme mi pierna, Diego. Bien ahí, Miriam. Bien, Miriam. Bien. Buenísimo.